Hola chicas, ¿qué tal estáis? Sí, ahora es el canal del Joker y de la Reiben. ¿Qué tal os parece? Estoy aquí en la habitación de una persona que se hace llamar mi amigo. Y sin embargo, parece que no le caigo muy bien. Creo que voy a asesinarlo esta noche. Se llama Voldemort o algo así. En fin, espero que sigáis mi canal como siempre o como os plazca. Está loco. Mi amigo Voldy. Este no te morirá. Nuestro amigo chiflado se ha vuelto loco. Tania, eres una guarra. Ya no te me reconoces. Sí, no se me reconoce. ¿Os nací en una foto conmigo? Vale, yo sí. Estoy bien. Están haciéndose fotos con la gente. Tengo una calda como... ¿Qué pongo en chan? ¿Pero qué pongo en chanjas? Porque Voldemort no lleva zapatillas. Mi pequeño amigo se ha vuelto chalado. Más chalado que yo. ¡Bucen up! Es que se creen que es de broma y es de verdad. ¡Bucen up! ¡Tírasela! ¡Hola! ¡Hola, chiqui! ¿Y qué estás puesto en la cara? ¡A poner! ¿Qué te has puesto? Se llama el de Macbots. ¿Puedo sujetas? Está todo el mundo loco. Menos yo. Yo soy el único cuerdo aquí. ¡No! ¡A mor Harry Potter! ¡A mor Mino! La tarta es como si fuera un juguete. ¡Cómago no! Si quiere la tarta es como si fuera un sabonio. Mi carta de contacto. Gracias. Sonríe a la cámara, Nadine. Me voy.